En este día tan especial te festejamos a ti por un año más de vida, Jennifer Ortiz. Este saludo es de parte de tu madre, la doctora Guadalupe Coelho. Le desea muchas felicidades y que Dios la bendiga siempre que lo pases súper feliz. Felicitamos a Ashley Asanti Escobar, que hoy está de cumpleaños de parte de sus padres, sus tías, hermanas y demás familiares. Le deseamos muchas felicidades y que Dios le llene de muchas bendiciones. Hoy queremos felicitar a Dorian Isaac Rodríguez Méndez por estar celebrando su onceavo cumpleaños de parte de sus padres, Francisco Rodríguez y Doris Méndez y demás familiares. Esperando que Dios le bendiga grandemente en su vida. Felicitamos a Marlito, el niño más bonito de la familia. Le deseamos lo mejor en su cumpleaños número 5 de parte de sus tíos, padres y abuela. Que Dios le bendiga. Que Dios llene de muchas bendiciones y que cumplas los deseos de tu corazón. Es el deseo de toda tu familia. Feliz cumpleaños para ti. Hoy queremos mandar un espectacular y enorme saludo al joven Brian Roberto Raudales Montes hasta la ciudad de Barcelona, España. Que Dios le regale muchos años más de parte de su padre, abuelos, tíos, primos y demás familiares. Que la pase súper bien y que siga cumpliendo sus metas y sueños. Feliz cumpleaños para ti. Un saludo muy especial para el consentido de la casa, Freda Leandro Núñez Méndez, que hoy está arribando sus seis añitos de vida. De parte de toda su familia, que lo ama muchísimo, hasta la colonia Monterrey de Tegucigalpa. Hoy queremos desearte un feliz cumpleaños al niño precioso, Alex Julián Hernández, que hoy celebra su primer añito de vida. Hasta la colonia Izaguirre, de parte de su padre, Alex Hernández, que lo ama con toda su fuerza. Felicidades para el consentido de la casa. Un saludo muy especial a la princesa bella de la casa por estar de cumpleaños. Le desean sus padres y abuelos con mucho amor y cariño, Dana Marcela Castellanos, hasta Comayagua. Que pase un súper día, le amamos y deseamos lo mejor para ella, hoy, mañana y siempre. Nadie puede igualar el regalo que yo he recibido un día como hoy, pero cada día de mi vida intentaré compensarte. Dios te bendiga y feliz cumpleaños, querida hija. Feliz cumpleaños para ti, que estás arribando a tus tres añitos de vida. Que la pases de lo mejor al lado de sus papás, su mamá y su hermanita. Que Dios la siga bendiciendo. Muchas felicidades para Lizy Hernández, de parte de sus padres, hermanos, sobrina y amigos, en especial de Miguel. Le desean lo mejor, que la quieren mucho, hasta los altos de Santa Rosa. Un día como hoy, nació este bello ángel, Gerard Josep Trujillo Méndez, el cual trajo luz y bendición a nuestras vidas. Le desean lo mejor, sus padres y abuelos y demás familia, que le regale más años nuestro creador. Felicidades para ti, pequeño hermoso. HCH felicita a los cumpleaños de este día.